Fue una sorpresa haber salido electa por unanimidad. La verdad que los tres partidos políticos hayan apoyado este puesto, este lugar. Para mí me enorgullece muchísimo. Seguiremos trabajando de la misma manera, con la misma impronta, pero con un poquitito más de responsabilidad, que no va a cambiar la manera que nosotros tenemos de dirigirnos hacia nadie. O sea, somos nosotros, vamos a seguir siendo... Yo voy a seguir siendo yo. Yo soy muy compañera, me gusta eso, trabajar en equipo. Así que, bueno, el presidente va a tener nuestro apoyo. Para nosotros, como agrupación, es muy importante también este lugar. Si bien se viene trabajando... Desde que asumimos los cuatro ediles, venimos trabajando de buena manera. Creo que esto nos posiciona de otra forma. Yo, orgullosa, muy orgullosa por mi agrupación. Y, bueno, yo tengo un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo desde mi agrupación. Siempre resaltan también, resaltaba tu compañero, lo que es la experiencia que ustedes se están tomando aquí. Estamos adquiriendo experiencia y esto va a ser un año de aprendizaje puro. Y eso es lo que queremos. Poder ir avanzando en base a aprendizaje, a errores y aciertos. Pero, bueno, poder permitirnos fracasar o permitirnos errar para seguir aprendiendo. Es la idea y, bueno, creo que vamos a hacer un muy lindo año de trabajo.